Hola, en este vídeo os voy a enseñar la segunda estación meteorológica que he construido. En esta ocasión la placa está pedida en un fabricante de placas en China, concretamente en ITAT Studio, y es esta que estáis viendo ahora. Esta placa, en realidad, luego son dos, porque hay que cortarla por aquí y por aquí, y estas dos placas se unen entre sí, mediante este conector de aquí y este, de tal forma que luego quedarían, si esta fuera la otra, quedarían conectadas así. Muy bien, esta placa está preparada para funcionar con varios arduinos. Está pensada para poder conectar en su parte superior un arduino pro micro, ya sea... a ver si entra... Ahí, bueno. Se le puede conectar un arduino pro micro, ya sea soldándolo, ahora se podrían soldar los pines, o se podría conectar en su parte superior unos conectores hembra, y luego conectar el arduino. Bueno, aparte de funcionar con este tipo de arduino, también funciona, también sirve, con un arduino duemilanobe, o con un arduino uno, o con un arduino leonardo... En definitiva, con cualquier arduino, cuyos pines ISP, o ISSP, estén aquí, que son todos, en principio, los de este formato son todos, tienen estos pines. Y también hace falta que tengan el puerto I2C, o bien en el pin digital, analógico que diga, en el analógico 4 y 5, o en las revisiones nuevas de la placa, bien en este lugar. Por ejemplo, en un leonardo, el puerto I2C está aquí. No, a ver, ahora lo tenía al revés, aquí. Conector SCL y SDA. Bien, pues todas las placas que tengan el leonardo este aquí o aquí, funcionan. Por ejemplo, la mega, con la arduino mega, no serviría porque está en esta zona. Bueno. También sirve con la... no, a ver... También serviría con... Ahora estoy pensando que con la arduino mega también serviría, porque la arduino mega, la revisión 3, no las anteriores, también tiene el puerto I2C aquí, igual que esta que hice yo a medida. Entonces, pues, hace falta estos puertos, el ISSP y el I2C. Bueno, como iba diciendo, se puede conectar el arduino pro micro, el arduino pro micro en la parte superior, o se puede conectar unos pines macho y usar en cualquiera de los arduinos compatibles, como SIELF. Por ejemplo, como esta que ya tengo montada. Esta placa tiene montada, en su parte inferior, la electrónica de regulación de tensión, que pasa los 5 voltios a 3,3, y tiene también montado un módulo Wi-Fi y un módulo de radio y frecuencia. Este módulo va a 2,4 GHz y este también. Así que luego, a la hora de configurarlo, sabrá que hacer que funcionen en distinto canal para evitar interferencias. A parte de eso, no tiene nada más esta placa. Unas resistencias por aquí, y ya está. Esta misma placa, si se prepara para un arduino pro micro, podría quedar de esta forma, con los pines hembra en la parte superior. De hecho, se ha puesto pines hembra en todo para no tener que soldar nada. Aquí está soldado todo, no se pueden quitar ya, si no se desuelda, está fijo. Es más compacta, y aquí va con conectores. De hecho, tiene los conectores superiores y también los inferiores, para poder usarlo o bien con el pro micro, o como si él, en otro arduino. No se puede usar los dos a la vez, eso está claro. O uno o el otro. Un poquito duro, porque son muchos conectores a la vez. A ver... Ahí está. Vale. Aparte, en la parte inferior, hay una serie de conectores, que son de expansión, por si quisiéramos conectar algún sensor externo a la fuente de alimentación. A ver, que me suena el móvil. Vale, ya está. Con el pro micro quedaría así. El módulo wifi. Y el módulo de radiofrecuencia. Y todo su lado quedaría así. Muy bien. Esto es la placa principal, la que se encarga de la alimentación, del arduino, y de las conexiones inalámbricas. No tiene nada más. Luego, como he dicho antes, aquí hay una hilera de pines, que se conecta a la otra placa, que es esta que he mencionado. Esta placa tiene huecos para dos tipos de reloj distintos. Se puede usar el tradicional de ese... El tradicional de ese... A ver si lo leo. 13-07, que es el que tiene forma cuadrada. Es más barato. Es más fácil de encontrar, quizás. Pero a la semana, semana, dos semanas o así, se empieza a trazar un par de segundos. Segundos, incluso minutos. Depende de las condiciones meteorológicas. ¿Y qué pasa? Pues que es un engorro tener que ponerlo en hora cada vez. ¿Vale? Entonces, permite... Esta placa permite otro módulo de reloj, que es el DS3231, que es forma rectangular en este caso. Ahí, según el fabricante, es una forma u otra. En este caso es rectangular. Y este reloj es mucho más preciso, porque en su interior tiene su cristal de cuarzo, y tiene un sensor también de temperatura. Entonces, el mismo sabe calibrarse para no perder tiempo ni adelantarse. ¿Vale? Aparte de eso, también esta placa tiene en su parte superior un conector para la pantalla LCD, tiene un conector para el sensor de luz, otro para el sensor de temperatura, otro conector para el sensor de humedad, y otro conector más, y último, para conectar un sensor de presión atmosférica. Por la parte inferior no tiene nada al logo. En este caso es la revisión B, o 2. B1, en este caso. Luego aquí hay unas resistencias, y aquí hay un Jumper SMD, porque el sensor de luz, dependiendo de cómo soldemos esto, tiene una dirección de memoria u otra. En principio no hace falta, porque no se repetía ninguna dirección de memoria, pero quizás si usamos este conector de expansión, que no lo he dicho, pero este primero es de I2T, igual nos haga falta cambiar la dirección de memoria. Como decía, este es de I2T, y los otros tres son digitales y analógicos, si usamos un Arduino Pro Micro o un Leonardo, porque hace falta que tenga este chip. Si son otras versiones, solo son digitales, estos fines. ¿Qué más? Bueno, la placa esta, la de los sensores, montada, queda así. De hecho aquí ya la tengo en la caja, este sería el reloj más sensible, que mencionaba antes, y aquí en la parte superior, porque esta caja va orientada hacia arriba, ¿vale? Entonces en la parte superior está el sensor de luz, está el sensor de temperatura, el de presión atmosférica, y me falta por soldar el de humedad. El otro reloj, que lo tengo por aquí creo, es este, y así lo veis así también, es este otro. Bueno, en este caso es más grande, porque la pila es más grande, no... Lo que sí que es más grande, y se nota un montón, es el chip, que este tiene, es reloj, es cristal de cuarzo, y es sensor de temperatura. Y aquí en cambio, solo es reloj. Hay dos porque uno es de memoria, para aprovechar el puerto, han puesto un reloj y un chip de memoria. Este no lo tiene, aunque por la parte inferior, sí que tiene los pines para soldar uno, si se quiere. Vale. Pues en el caso de usar la placa principal como Sielf, quedaría conectado así. Las ambas placas se unen con el conector macho y hembra. Ya quedaría puesta. Y así está en su sitio. Luego, esto es la antena Wi-Fi, que va, por ejemplo, por aquí, para que no moleste. Es el único cable que hay en toda la caja. De hecho, no hay ninguno más. Luego, para cerrar la caja, van con estas tapas, pero antes de cerrarla, quiero enseñar la parte superior, que es la pantalla, y un módulo I2C también. Es conveniente que sea este módulo, porque está pensado para encajar exactamente. Aún así, hay un pequeño recorrido en los agujeros de los tornillos para intentar hacer que el conector coincida mejor. Con este módulo entra la primera, quizás con otros no entre o haya que ajustarlo o haya que ponerlo con cables. Como digo, con este módulo va muy bien. Entonces, cuando la cierras, queda ahí encajando los dos conectores y encajan. Esto amarillo que veis es un cartón cubierto de plata y cubierto de cinta CapTone para evitar que la temperatura que se reúne aquí estorbe a los sensores de temperatura. ¿Por qué? Pues porque el Wi-Fi se calienta bastante. No lo había tenido en cuenta y es un problema porque el calor sube, el del Wi-Fi, incluso un poco el de la pantalla, pero sobre todo el del Wi-Fi, sube y aumenta un poco los grados. Es un problema que no había tenido en cuenta. Entonces, bueno, soluciones para arreglar eso, pues quizás poner aquí la tapa que viene con cuatro agujeros para que entre el aire, no lo sé. O poner sensores externos, los de temperatura y el resto dejarlos aquí. No lo sé, bueno. Y con las tapas quedaría tal que así. Y así. Esta caja no lo menciono aún, es una caja preparada para poner, para conectar en su interior un PC Duino. Es una variante de Arduino con un microcontrolador muchísimo más potente y que encaja perfectamente. Sin embargo, la caja tiene también sus soportes para atornillar placas de Arduino. Entonces viene muy bien por eso. Es una caja que vale unos 7 euros, 8, con envío incluido y que queda muy bien. Y conectando el Arduino a la corriente. Creo que tengo cargado un programa. A ver. Sí, así es. Vale, tengo cargado este programa. A ver, que quito esto. Que está mostrando... No sé si se ve bien. Que está mostrando las cuatro temperaturas que se pueden obtener de los distintos sensores. Porque, por ejemplo, el sensor de humedad también te da temperatura. El sensor de presión atmosférica también te da temperatura. El reloj también te da temperatura. Y cual me dejo... Y luego hay un sensor de temperatura dedicado. Vale. Pues aquí está mostrando las cuatro temperaturas. Salvo este, que es el DHT que no está soldado, como he dicho. Entonces, el... Este es el DS18B20 que marca 26,5. Este es el reloj, 26,2. Y este es el barómetro. El barómetro. El sensor de presión atmosférica que marca 26,1. Entonces, la pantalla se supone que está actualizándose cada dos segundos. Y eso. Realmente no se quiere mostrar todo el rato estos datos. Se pueden mostrar más. Y eso ya será pues con la programación. Y esto es todo. Más información en el blog. Hasta luego.